Hoy es Nochebuena y fuimos a consultarles a los mendocinos cuáles son sus deseos, qué esperan para esta Navidad, cómo y con quién la van a disfrutar. Escuchemos las opiniones. Estas fiestas las voy a pasar con mi familia principalmente y después de las 12, supongo que un rato más, me reuniré con amigos. Navidad y Año Nuevo en familia, acompañada, con los seres queridos. Esperando una Nochebuena en familia, que lleguen familiares y demás. Esta fiesta las paso en mi casa junto a mi familia. La Navidad la paso en familia. Yo en familia, con mis hijos, con mi marido, con mis primos, con los bebés. Espero que después de Navidad, que viene Año Nuevo también, que sea un año mejor y poder concretar proyectos propios. Desearle, lógicamente, saludo a toda la familia y un buen porvenir a todos. Que el año que viene sea mucho mejor que el 2010 para mí y para todos. Desearle felicidad a todos y nada, para el año que viene que sea mejor que este. He tenido un año muy complicado, así que lo único que espero que sea que venga un mejor año. Yo lo que pido es tranquilidad, todo dentro de la legalidad y de la ley. Que todos tengamos la posibilidad y que haya oportunidades para todos, sobre todo para los jóvenes. Paz, amor, salud y prosperidad son nuestros deseos para estas fiestas. Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones. Esta fue la noticia Vox Populi el día.